¿Qué tal? Hola a todos. Vengo a enseñaros esta pequeña maravilla que me ha regalado el bebé. Se llama Morir no es nada del otro mundo. Es una novela juvenil de misterio, de terror, de fantasmas, como se puede ver un poquito por el diseño de la cubierta. Pero tiene algo más. Bueno, tiene muchas cosas más. La primera es que es una comedia, es una comedia de fantasmas. Estoy acostumbrado a escribir género, a escribir terror y misterio, pero me apetecía también reírme un poco de la muerte y de todo lo que la rodea. Entonces, lo que vais a ver aquí es la historia de Leo, es un chaval de 15 años, que es un chaval normal y corriente. Por el día es un estudiante, tiene sus amigos, tiene su vida, tiene su casa, vive en un pequeño pueblo. Y por la noche le ocurre algo un tanto singular, y es que allá donde esté, en cuanto cae el sol, su cuerpo se desploma y su espíritu aparece dentro de su casa, de la cual no puede salir hasta que el sol vuelve a aparecer al mañana siguiente. Leo es un chaval normal por las mañanas, por el día, y es un fantasma por las noches. Dentro de esa casa se ve obligado, por así decirlo, a convivir con el resto de su familia. Todos muertos, todos sus antepasados aparecen al mismo tiempo que él en el interior de su casa, de la casa familiar. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tataratatarabuelos. Hay un montón de gente a la que él no conoce, no conocía, y de pronto todos se ven metidos en una aventura, sin pretenderlo, porque alguien está a punto de quitarles la casa. El peligro que tienen es, si nos quitan la casa, ¿dónde nos vamos a aparecer a partir de ahora? ¿Se va a convertir esto en un Starbucks? ¿Vamos a aparecer en un descampado? Y puede, solo puede, que esas personas que les están quitando la casa tengan algo que ver con la razón por la que a Leo le ocurre esta cosa tan especial de ser un espíritu por las noches y una persona normal por el día. Este libro está lleno de secretos, no solamente en la historia, sino también en la edición esta maravillosa que ha creado EDB y que a mí todavía me pone los pelos de punta. Yo soy tan nuevo como vosotros en esto de encontrarme con el libro, lo acabo de descubrir. Es una edición fantástica, tapadura, no sé si se oye bien, y está cuidada hasta el más pequeño detalle. Hay cosas como por ejemplo esta solapa que reproduce un poquito la sensación del ataúd, de la cubierta y además a lo largo del libro nos vamos a encontrar con distintos códigos QR que algunos responden a escenas de realidad aumentada, donde podréis ver secuencias de la novela en 360 grados con la narración en off del protagonista y otros responden también a una lista de Spotify, ya que la música es un elemento muy importante en esta novela y nos parecía fundamental que pudierais disfrutarla también junto con los personajes y con nosotros mismos. Así que nada, espero que disfrutéis de esta novela y que paséis un rato terrorífico.